hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno pues yo por aquí ando por iscara y en esta ocasión como hice el título del vídeo vamos a ver cómo se construye el arpón de iscara vale ya sabéis que lo desbloqueamos cuando llegamos a renombre 7 vale con aquí con los con los colmillar estos de iscara arpón de pesca 1 dice que podemos fabricar un arpón de iscara vale para pescar criaturas marinas grandes como lo construimos pues bueno tenemos que venir aquí a tabio vale el artesano este artesana de equipo de pesca y nos pide una punta de arpón un poste de madera y una vid marina ajada vamos a ver dónde se consiguen estos tres materiales estos tres piezas para poder construir el arpón vale el primero la punta de arpón la encontramos aquí al ladito vale nos venimos y aquí vale justo veis ahí no nos lo dan pues aquí encima de este yunque veis ahí que nos sale para coger una cosita podemos darle al yunque o coger ahí estaríamos la punta de arpón vale ahí tenemos la punta de arpón vamos a por lo siguiente venga venga el poste de madera donde lo encontramos pues mirar aquí estaría nos dice que está por los bosques al oeste de aquí de las tierras azules y tal igual pues eso estamos exactamente aquí vale vamos el poblado está ahí al lado ok y aquí tenemos el poste de madera las coordenadas exactas 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 15 6 44 6 vale y ahí le encogemos y ahí tenemos poste de madera vale y nos faltaría ya sólo la vid de marina ajada vamos a ir a por ella venga venga yo estoy por aquí siguiente empieza a mirar aquí estamos estamos aquí a más o menos por el centro no de aquí de las tierras azules coordenadas 53 54 36 7 y aquí no vamos a encontrar este objeto caña de pesca vale caña de pescar rota veis que por aquí no hay así nada más vale los bufos que tenemos y tal bueno pues fijaos en el minimapa también de todas formas os sale en el minimapa no veis ahí el simbolito de caña de pescar rota bien una vez cogemos en la caña de pescar rota fijaos nos ha salido un nuevo objeto aquí red de pesca rasgada y tenemos aquí un presencia escalofriante sientes que alguien te observa su mirada hace que te recorra que te recorra el cuerpo un escalofrío debes buscar más pistas así que vamos a buscar más pistas tenemos aquí red de pesca rasgada rasgada nos agachamos ahí tendríamos eso ahí tenemos el arpón viejo tenemos dos acumulaciones ya de la presencia y aquí nos viene el pescador tinac vale ahí estaría le damos una currita debo acercarme que no se cura a poder ser vale ahí quitaros el no pues os guardáis el stun ahí ya está aquí lo matamos y ahí ahora despojamos y aquí tenemos la vid marina ajada vale con esto que nos queda volver allí a al sitio este al marukai no era un acuerdo de los nombres todavía mucho y vamos a hacerla vamos allá bueno ya está aquí ahora ya sí que sí pues nada nos venimos aquí de nuevo con tabio vale le damos a la arpón de iscara tenemos los tres materiales y le damos a crear y aquí ya tenemos nuestro arponcito vale uso enfréntate a un morrocotudo y lánzalo pues ahí estaría nada más si os ha gustado os ha resultado entretenido como siempre darle a la manita compartirlo con amigos amigas con todo el mundo y yo me voy a ir yendo un beso un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo